Hola chicos que tal buenas tardes como están el día de hoy si no tuvieron la oportunidad de estar con nosotros en la clase virtual pues aquí te dejo el video en donde encontrarán las actividades que realizamos durante la misma vamos a empezar y dice así el día de hoy 13 de mayo que tan rápido no ya estamos a 13 de mayo se supone que las clases terminan el 9 de julio chicos 9 de julio se supone entonces vamos a continuar y empezar el día de hoy apenas es 13 de mayo y dice así que el día de hoy trabajamos con tu materia favorita matemáticas como ves vámonos a matemáticas ahí son van a ser las páginas fíjate de la 11 a la 13 son las que contestamos el día de hoy obvio requerir que leas no hoy me vas a ayudar a leer vas a ayudar a tratar de entenderlo y si no me haces preguntas claramente no aquí en el video pero en classroom fíjate máximo común divisor primero que nada ya estuvimos hablando sobre el mínimo común múltiplo regresar a estas páginas acuérdate como se hacía no acuérdate como se hacía para que te quede memorizado el proceso no haz otra vez esto borra acá estas ponlas en una hoja y hazlo de nuevo copia dos las que quieras y hazlo de nuevo por ti mismo para que recuerdes el proceso de cómo es ponle pausa al video y ahorita regresas pero haz dos en serio para que practiques y te acuerdes de este proceso lo que hicimos aquí para que no se te olvide porque porque vamos a aprender uno nuevo entonces vamos a necesitar los dos este que es el que ya hicimos y que ya debes de saber y el que vamos a ver ahorita pero por lo pronto este ponle pausa el video y agarra dos operaciones de las de ahí dos series de números y saca el mínimo común múltiplo ponle pausa ok máximo común divisor fíjate vamos a empezar ya regresamos espero te haya ido bien finalizamos la primaria dice y acuérdate ya estás a punto de acabar el 9 de julio sería el último día de clases creo es lo que dicen eh dice aquí que pues el máximo común divisor cuál es de varios números naturales consiste en encontrar el número más grande o mayor entre en el que se pueden dividir dichos números se abrevia mcd fíjate máximo común divisor acuérdate este es otro proceso totalmente diferente al que estuviste practicando antes de iniciar a ver este video eh proceso de que debes de acordarte el que hiciste ahora para que no te confundas sepáralos ya te aprendiste el otro ahorita vamos con este nuevo fíjate entonces cuáles son los divisores de 16 y 24 los divisores pues hasta el 16 no o hasta el 24 en este caso debemos de buscar hasta el número que es por ejemplo aquí puedo dividir el 16 entre 1 entre 2 entre 4 entre 8 y entre 16 mismo ahora los del 24 1 2 3 4 6 8 pero aquí se pasa al 12 al 24 entonces ya el más grande que tienen en común por así decirlo desde el 1 es el 8 es el más grande si te fijas ya para acá ya no hay más el 2 pero el 2 es el más pequeño el 1 es el más pequeño luego el 2 pero aquí queremos el máximo común divisor o sea el más grande que tienen en común en este caso es el 8 porque ya del 8 aquí en el 16 se pasa al 16 y en el 24 se pasa al 12 entonces ya no aquí nunca pasa por ya ninguno de los que siguen después de este entonces este es el más grande que existe es el máximo común divisor de 16 y 24 cual es pues el 8 que está aquí marcado ahora otra forma de encontrarlo fíjate otra forma de encontrarlo aquí dice que el máximo común divisor es descomponiendo los números en sus factores primos acuérdate es parecido al proceso que estuviste practicando solamente que aquí ya no sigo te acuerdas acá ya seguiste hasta que quedara 1 1 1 1 1 todos los números en 1 ok aquí no aquí no aquí siempre vas a utilizar el mismo número para dividir los dos o los tres números que tengas aquí no ejemplo este lo voy a omitir porque aquí no sé si lo hicieron adrede o está mal o porque no lleva las reglas de lo que tenemos que hacer correctamente no fíjate entonces dice aquí el máximo común divisor de 16 y 24 una manera de sacarlo de esta manera entonces te comentaba que aquí tengo que usar un número que divida a los dos no como en el proceso anterior que si uno tenía mitad le sacaba la mitad y el otro lo bajaba no importaba no pero aquí no aquí debe dividir a los dos o tres que tengas si no puede dividir a uno te brincas a la otra ejemplo esto si tienen mitad los dos si puedo dividir los dos en mitad ok 8 y 12 también tienen mitad ambos puedo dividir ambos por el 2 también tienen mitad no 4 y 6 pero aquí ya no aquí ya se detiene ya no tiene mitad acuérdate que tienen que ser los dos aquí uno si tiene pero el otro no entonces no aplica ya no se puede aquí hay que poner ya nada porque ni el 3 si le pongo tercia tampoco porque nada más tendría en el 3 y el 2 entonces hasta ahí termina fíjate ya hasta donde ya no hay un número que lo puedas utilizar para dividir los dos o tres que tengas de este lado entonces se hace lo mismo 2 por 2 por 2 8 y te fijas nos dio el resultado este que nos comentaban aquí no ahora fíjate en este aquí si tienen mitad los primeros dos no fíjate mitad de 36 18 y mitad de 54 el 27 ok aquí 18 27 vamos a decir el 18 tiene mitad pero no acuérdate que en el máximo común divisor el mismo número debe dividir ambos no puede nada más dividir a uno y al otro número entonces ya no tiene mitad me voy con tercera si puedo dividir estos entre 3 me da 6 porque 3 por 6 18 y el 27 entre 3 me da 9 porque 3 por 9 27 ok aquí está 6 9 y dice aquí que tiene tercia otra vez no así es estos puedo dividir entre 3 son 3 por 2 6 3 por 3 9 pero ya aquí no tiene tercera porque ya este es mitad entonces ya no aplica hasta ahí termina ahora multiplico 2 por 3 por 3 y me da 18 entonces el máximo común divisor del 36 y 54 es el 18 ya viste aquí está ahora te voy a pedir que leas esto por favor es esto que estuvimos hablando esto mismo no que acuérdate me voy a brincar acá tú ya leíste esto por favor ve a leerlo ponle pausa al video y lee esto digamos que ya regresaste por ejemplo dice aquí mira si tengo 216 tenedores 72 cuchillos y 180 cucharas y quiero hacer paquetes cuántos paquetes puedo hacer y cuántos cubiertos de cada uno habrá en cada paquete ok fíjate entonces vamos a sacar el máximo común divisor sería este no en cuántos los puedo dividir a cada uno entonces fíjate dice aquí cómo lo hago me da 216 72 180 listo acuérdate empiezo tienen mitad recuerda que tienen que ser los 3 obtener la mitad de las 3 cifras no nada más de una o de dos no aquí en este deben de ser de los 3 si tienen ahí está mitad de 216 108 mitad de 72 36 mitad de 180 90 obtener la mitad de las 3 cifras porque porque tienen las 3 tienen mitad mitad de 108 54 mitad de 36 108 y mitad de 90 a 45 ya viste pero aquí ya no las 3 tienen mitad obtener la tercera de las 3 cifras no ya no tiene mitad una nada más 18 tiene mitad y 54 pero 45 ya no tiene mitad entonces ya no puedo seguir con la mitad tengo que pasarme a tercera porque esta si divide las 3 entonces la 54 entre 3 me da 18 18 entre 3 me da 6 45 entre 3 me da 15 y estos números aún siguen teniendo tercera ya viste por qué porque si multiplico o si divido 18 entre 3 me da 6 6 entre 3 me da 2 15 entre 3 me da 5 ya viste entonces hasta aquí ya no le continúo porque dice como ya no se puede obtener la tercera parte de las 3 cifras hasta ahí se llega ya ni quinta ni sexta no ni quinta ni séptima ya nada hasta ahí llega listo eso es todo entonces ya lo multiplico fíjate 2 por 2 por 3 por 3 y me da 36 eso quiere decir que 36 es el máximo común divisor quiere decir que pueden hacer 36 paquetes y cada uno llevará 6 tenedores 36 por 6 me da 216 tenedores que tenía entonces cada paquete va a llevar 6 36 por 2 fíjate aquí está 36 por 2 entonces 2 cuchillos 2 cuchillos porque eran 72 entonces y 5 cucharas como lo compruebo como lo compruebo perdón 36 que son los paquetes que hacer por 5 que son de estas 180 cucharas que tenía ya viste entonces vas a hacer lo mismo para contestar estos primero empieza con este máximo común divisor que es los procedimientos que estuvimos haciendo aquí y en esta página lo que vimos entonces si quieres regresa el video de nuevo y para que puedas contestar este aquí cuando llegues a esta otra vez aquí aquí en este momento ya ponle pausa contéstalo máximo común divisor estas tres pausa no le pones pausa pausa listo el segundo ejercicio dice que mira encuentro el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo entonces fíjate vas a utilizar aquí el máximo común divisor que es el que es este procedimiento que vimos ahorita y el mínimo común múltiplo regresate acá a la página 9 regresate a la página 8 lee esto aquí viene mínimo común múltiplo y el máximo común divisor entonces esas tres aquí están fíjate son las mismas 7290 7290 7290 porque en este vas a sacar máximo común divisor y aquí mínimo común múltiplo con los pasos procedimientos que ya aprendimos y con esto terminamos fíjate nos tomó un buen rato con esta actividad gracias por haber venido a la ver el vídeo y nos vemos el día de mañana gracias por ver el vídeo y nos vemos el vídeo gracias por ver el vídeo